Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy hablamos de regularización. Se supone que hay diferentes grupos migratorios en República Dominicana que definen cuál es ese universo de personas inmigrantes que residen en nuestro país, muchos de ellos de forma irregular. Hoy hablamos con Josue Gastelbondo, jefe de misión en República Dominicana de la Organización para las Migraciones, que es una agencia de las Naciones Unidas. Y hablamos de manera muy específica del inicio de la regularización de los ciudadanos venezolanos. Señor Gastelbondo, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Un gusto saludarles. La primera pregunta que yo tengo para hacerle, señor Gastelbondo, es arrancando con este plan. ¿Cómo lo califican ustedes? Normalización, regularización. Hay 112 mil personas involucradas, además de, por supuesto, todo el personal que está dispuesto para esos fines. ¿Y qué van a poder hacer los venezolanos con este trámite? ¿Cuáles son las oportunidades o facilidades que tendrán en el país? Sí, realmente el presidente Luis Abinader desde el año pasado anunció que iba a buscar una solución al tema de los venezolanos. La mayoría de ellos entraron como turistas, con pasaporte, con sus permisos, por aeropuertos. Y se les venció el periodo como turistas. Y por un tema de la norma dominicana no podían cambiar a estatus de trabajo o estudio. Por orientación del presidente y a través del Consejo Nacional de Migración, se montó el plan de normalización migratoria para venezolanos. Puede tener una cobertura de hasta 100 mil personas. Inicia hoy la apertura al público. Inició hace una semana con una semana pedagógica. Y lo que busca es que la población venezolana pueda acercarse en este momento al portal de la Dirección General de Migración y pedir prórroga de su estadía de turista. Con esto las personas pueden, con una copia del pasaporte y con una foto, pagando 6.500 pesos, recuperar su estatus migratorio de turista, para empezar luego una fase en un centro de visados de Cancillería y posteriormente un permiso en el país. Con un visado y con un permiso en el país, la gente venezolana puede abrir cuentas bancarias, puede ser contratada de manera formal, puede acceder a la TSS, si tiene su pasaporte vigente puede entrar y salir del país, y los estudiantes pueden validar títulos, etcétera, que en este momento no estaban pudiendo hacer. O sea, es una gran oportunidad de integración. Que comienza desde el 14, 1914, 2014 hasta adelante. Sí. Y tengo entendido que la vigencia es un año, ahí me llama la atención. Sí. Está dirigido a la población que ha entrado entre el 2014 y marzo del 2020. Y como se otorgan visas a un año, bien sean de trabajo o estudio, todas son renovables. Pero, digamos, en la norma dominicana, que es lo que rige, digamos, la política migratoria de la República Dominicana, ahí se considera toda esta gente que entra por menos de un año o que está hasta un año en una gran sombría que se llama no residente. Los residentes son los que van a durar más de un año. Entonces, en no residentes están los turistas, los deportistas, los religiosos, los diplomáticos, trabajadores a un año, estudiantes a un año, pero que realmente al año se renueva. O sea, que realmente es una categoría que les permite trabajar, estudiar, estar en el país de manera regular, aunque tengan que estar renovando cada año. ¿Sabemos, señor Gastelbondo, cuál es el universo de personas irregulares en República Dominicana? ¿Tienen ustedes esa información y por qué la irregularidad de cada grupo? Es difícil calcular el... Hay estimaciones del gobierno. Incluso el gobierno está interesado en crear una metodología para poderlo medir. Digamos, en el caso de los venezolanos es más sencillo porque todos entraron por aeropuerto y se sabe cuántos han entrado o salido y cuántos tienen permisos. Entonces, eso permite saber que hay 114.050, de los cuales 14.050 están en estatus migratorio regular y a 100.000 se les venció la visa de turismo. En el caso de la población haitiana es más complejo. Hay cerca de 200.000 en el Plan Nacional de Regularización. O sea, que tienen permiso la gran mayoría de trabajo para estar en el país, de esos 200.000. Pero hay otro grupo por fuera de ese que es muy fluctuante, muy movible, que es difícil calcular, pero que podría estar en cerca de otros 300.000 personas. Podría ser, si se tiene en cuenta la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Pero, digamos, lo que se busca en un ejercicio como este es que la gente tenga los documentos que pide la ley dominicana para estar en el país y que tenga la documentación para trabajar o estudiar en el país como que le permite, digamos, a todos ganar más, ¿no? Al país tener la gente que realmente necesita y al migrante estar en una condición que le permita aportar mucho más e integrarse mejor. José, este proceso va a hacer, como tú bien señalas, que los venezolanos que se encuentran en el país vuelvan a una situación migratoria regular desde el punto de vista de que volverán a ser turistas. La pregunta es, porque yo te insisto, el venezolano va a poder tener posteriormente una situación de permiso para trabajar, permiso para estudiar. Entonces, apertura de cuentas. Las instituciones bancarias ya están informadas, ya tienen un protocolo para estos fines una vez que la persona lo haga. ¿Cómo va a hacer eso? Porque cuando vas a abrir una cuenta, lo primero que te exigen es una cédula o una residencia. En este momento eso no es viable. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? En realidad, en los bancos piden un estatus migratorio regular. Tener permiso de trabajo o estudio a un año le va a permitir abrirlo. De todas formas, hace poco nos reunimos con el director general de Migración y el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios y un grupo de asociaciones venezolanas y ellos le planteaban que tienen una agenda con la superintendencia de bancos y otras entidades para garantizar que tengan realmente el acceso al sistema financiero. De hecho, muchos de los venezolanos llegaron al país, abrieron cuenta y luego se las cancelaron por el estatus porque se les vencieron los permisos y las visas. Pero con una visa de trabajo en el país, perfectamente una persona puede tener cuenta. Entonces, los pasos van a ser tres. Entonces, prórroga de la estadía, solicitud de visa y después el permiso en el país. Y quiero agregar un tema muy puntual. Hay seis ventanillas de orientación gratuita en el país montadas por ocho asociaciones de venezolanos. Asociaciones que normalmente hacen asistencia en salud, educación, alimentación, etc. Entonces, esta es una experiencia muy interesante porque el gobierno, desde la Dirección General de Migración y desde Cancillería, han encontrado en las asociaciones venezolanas unos grandes aliados para hacer con ellos el plan de normalización. Yo diría que no es un plan para los venezolanos únicamente, sino para y con los venezolanos como protagonistas. Entonces, ellos están ubicados en seis ciudades del país con equipo de cómputo, internet, en locales muy interesantes, en Santo Domingo, están en Zambil, están también en Punta Cana, en Canatown, en Bávaro. Vamos a colocar esas informaciones un poco más adelante en la entrevista, José. Gracias. Sí. Aclarame ahí, porque yo sé que la OIM tiene cinco oficinas abiertas en distintas provincias del país para las informaciones que se requieran. Sí, la... O sea, entonces, ustedes dan informaciones, porque no todos los 100.000 venezolanos en situación migratoria irregular viven en la capital, pero solamente es aquí en la capital que pueden hacer el trámite. Y háblemos de esas cinco oficinas que ustedes tienen en provincias. Ok. Nosotros estamos apoyando a las asociaciones de venezolanos para que tengan ventanillas de orientación gratuita. Entonces, ¿qué facilitó la OIM? Les dio equipo de cómputo y les paga un personal de promotores que orientan a venezolanos. O sea, entre venezolanos, orientan a venezolanos. Realmente, en esas seis ciudades no hay ningún funcionario de OIM si se llega allí. Pero sí está la población venezolana orientando. Están en Punta Cana, en Bávaro, en Boca Chica, en Santo Domingo, incluso están en Zambil, están en San Cristóbal y en Santiago hay dos sitios. Y ahí se han sumado a prestar oficinas. Por ejemplo, en Santiago es la iglesia católica la que prestó una parte de su sede, también la empresa multiseguros en Plaza Mía, en Santiago. En San Cristóbal fue la iglesia de los mormones, en Boca Chica la alcaldía, y en Punta Cana han sido dos centros comerciales los que han ofrecido prestar gratuitamente. Ya lo entendí, pero en el único lugar que funcionan los trámites es en Santo Domingo. A ver, lo que hacen es, en el primer paso deben entrar a la página web de la Dirección General de Migración. Entonces, desde la... Lo que hay es gente que en caso de que tenga alguna duda, porque se puede entrar desde su casa, desde su oficina, desde el celular incluso, pero si requirieran alguna consulta o sentirse más seguros de lo que van a hacer, pueden ir a cualquiera de estas ventanillas y encuentran personas que le orientan, le prestan los equipos, el internet, los escáneres. El segundo paso sí es yendo a un centro de visados que está montando la Cancillería en Santo Domingo, que es un centro de visados para venezolanos. Están adecuando lo que era el centro de visados al Reino Unido, que por cierto lo teníamos nosotros en una área de nuestra oficina. Eso se está transformando. El centro de lo que se cerró en diciembre como centro de visados al Reino Unido, ahora se está convirtiendo en un estándar mucho más alto, el centro de visados para venezolanos de la Cancillería. Ahí cuando tengan el primer paso de la prórroga de estadía, deben ir a dejar su pasaporte y a salir de él con visa una semana después. Y el tercer paso sí es ir a la Dirección General de Migración, que va a abrir tres oficinas. La que tiene ya en Santo Domingo, y va a abrir un punto de atención en Punta Cana o en Bávaro, y otro en Santiago, con el fin de que la gente tome huellas, fotos, deje la documentación en original y pide al carnet. Entonces hay una parte virtual y otra presencial, lo importante aquí es que, digamos, es una forma de implementar la política pública de un programa como este, de la mano con la población venezolana, por su capacidad de aporte al país, por su capacidad profesional, por el conocimiento que tienen, y porque tienen una interlocución muy interesante, de la cual nosotros hemos hecho el puente, para que lo trabajen. De hecho, la semana pedagógica fue eso, fue un encuentro permanente entre personal de Cancillería, y migración con las asociaciones venezolanas, capacitándose, probando el sistema, haciendo ellos el ejercicio, resolviendo preguntas, para que tuviera el gobierno en las asociaciones de venezolanos un respaldo a la implementación del programa. José, está muy bien que se inicie el proceso de regularización, sin embargo, hay situaciones muy especiales que tienen algunos grupos migratorios, por ejemplo, los haitianos, sabemos que en su mayoría no tienen ni acta de nacimiento, porque su gobierno no les provee una plataforma para que ellos puedan tener estos documentos, o simplemente ellos nacen, no son registrados, no están en ningún sitio, y vienen a República Dominicana físicamente, y más nada, sin documentos. En el caso de los venezolanos, por la situación política que vive ese país, muchos no tienen pasaporte, porque ya lo tienen vencido. Llegaron a República Dominicana con su pasaporte vigente, pero el organismo que expide los pasaportes en Venezuela tiene mucho tiempo cerrado, por lo que no es responsabilidad de los ciudadanos venezolanos, porque no depende de ellos. ¿Cómo pueden ellos, entonces, abocarse a este registro de actualización si su documento personal no está al día? ¿Hay alguna solución para esto? Sí. Voy a comentar brevemente lo de los haitianos. Cuando se hizo el Plan Nacional de Regularización, que se presentaron 288 mil durante un año y medio, solamente el 7% no tenía ningún documento. 104 mil se presentaron con registros civiles de nacimiento, más de 95 mil se presentaron con pasaportes, y más de 70 mil se presentaron con cédulas y licencias de conducir. Entonces, la documentación cero es un porcentaje muy poco. La realidad es que la norma dominicana pide pasaporte para estar trabajando en el país, y ese sí es un tema que tienen que dialogar entre los gobiernos y facilitarlo para que puedan, digamos, organizar el tema de la demanda laboral que hay para que los trabajadores tengan la documentación adecuada. ¿Qué pide la norma dominicana? Y nosotros respaldamos, digamos, las gestiones de la política del gobierno dominicano para hacerlo. Sobre los documentos de venezolanos, esta norma permite recibir pasaportes vencidos. O sea, no hay ningún problema con los pasaportes vencidos, las visas incluso se pueden poner sobre pasaportes vencidos. Sobre trámites en el consulado, de noviembre a hoy, en el consulado de Venezuela se han entregado más de 6.000 prórrogas de estadía. O sea, que, perdón, prórrogas de vigencia de pasaportes. ¿Con el pasaporte vencido? Con el pasaporte vencido han pedido una prórroga de la vigencia y les llegaron como 6.000 aprobaciones entre noviembre y la semana pasada, que estuvimos viendo cómo estaba esto. Ahora, lo cierto es que los que sí tienen un desafío de este grupo de venezolanos son quienes perdieron el pasaporte. Porque para el paso 2 necesitan tener una libreta donde les coloquen la visa. Entonces, pueden pedir su prórroga de estadía sin ningún problema, pero para el paso 2 anticancillería sí tienen que ir al consulado a tramitar un nuevo pasaporte. Y ahí, indiscutiblemente, el tema de los tiempos es una barrera y el tema de los costos. Sin embargo, se le ha pedido al consulado que diga qué información precisa se requiere y qué tiempos podrían ser y esta es la información que se va a divulgar. Entonces, sí es cierto porque quienes tienen pasaporte perdido tendrían que durar un tiempo con la prórroga de estadía hasta que les llegue su pasaporte y en ese momento ya, con la libreta, ir a tramitar la visa. Josué, este es el caso de los venezolanos que están, como bien tú señalas, sin ningún estatus migratorio legal porque entraron en irregularidad a partir de que se venció el proceso de visado por turismo. ¿Qué pasa con los ciudadanos venezolanos que son residentes en el país y que sus pasaportes están perdiendo vigencia, que están entrando en el proceso de irregularidad a partir de una situación creada por la inestabilidad político-administrativa de Venezuela? ¿Qué pasa con eso? ¿Se pueden llevar adelante residencias con el pasaporte vencido? Hay una nueva resolución que sacó recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración que reciben los pasaportes vencidos de los venezolanos para cualquier trámite incluyendo la residencia y el plan, correcto. Lo ampliaron a residencia porque precisamente de estos 14.000 en estatus migratorio regular estaban teniendo dificultades para renovar su propio estatus regular y porque se pedían 18 meses de vigencia y las prórrogas son de apenas 24 y muchas veces le llegaban ya con menos de 18 meses. Pero sí, el tema está resuelto por una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración. O sea, que la voluntad política del gobierno actual para este tema se ha puesto manifiesta. Hay una voluntad muy grande porque ha venido directamente el presidente la orientación a todo su equipo. José, pregunta un venezolano probablemente desempleado sobre los costos si son los regulares para este tipo de trámite o si hay alguna gracia. Sí, ahí el gobierno digamos, si uno mirara los costos de lo que costaría el trámite como tal de las situaciones como que tiene hoy la población digamos que entró hace tres años o cuatro años que debía una multa que debía prorrogada esta día, etc. Son más bajos que ese costo pero siguen siendo relativamente altos. Entonces lo que pasa es que cada paso tiene un costo entonces lo que pueden hacer las familias es tomarse tiempo para cada paso digamos el primer paso la prórroga de esta día vale 6.500 pesos se puede ir a solicitar desde hoy por un mes pero se puede pagar cuando la dirección general de migración le dice listo ya revisé sus documentos usted cumple requisitos entonces pueden pagar ahorita o pueden pagar en mayo o pueden pagar en junio y salen de esa etapa de los 6.500 después viene el visado y el visado de trabajo vale 5.260 pesos entonces lo que puede hacer es lo importante es que entre ahorita al plan se inscriba se registre haga parte del plan y luego arma un flujo para pagar el primer paso de 6.500 ahí él puede quedarse un tiempo con prórroga de estadía y luego cuando tenga los 5.200 tramita la visa recibe la visa y ya con la visa también tiene que armarse un flujo de caja porque el siguiente paso ya es muy variante para los estudiantes va a ser muy bajito el costo pero para trabajadores hay que sacar una póliza que costaba 115 dólares pero ya se ha logrado reducir a 50 unos exámenes médicos que costaban como 4.500 entonces se ha reducido a menos de la mitad entonces lo importante es que si es cierto que es digamos relativamente alto comparado con otros países de la región pero se puede diluir a lo largo de 6 o 8 meses el proceso para que las personas puedan pagarlo y los menores de 5 años es gratuito entonces depende mucho la composición familiar y el tipo pero indiscutiblemente el gobierno es consciente que tiene que cumplir unos requisitos de ley que tiene unos requisitos que tienen un costo y ha hecho un esfuerzo por bajarlo pero digamos sigue siendo sigue teniendo un costo alto es más bajo que si fuera a hacer un trámite ordinario pero todavía sigue siendo para la condición de estas 100.000 familias sigue siendo un costo alto gracias Josué ojalá y que el proceso sea exitoso y que la mayor cantidad de venezolanos pueda adherirse y regularizarse para que tenga una situación digamos que normal en el país ha sido Josué Gastelbondo jefe de misión en República Dominicana de la Organización para las Migraciones una agencia de las Naciones Unidas